No comprendo lo que dices, lo que haces Te contradice, prejuicios infelices Somos inmigrantes, no lombrices Te aprovechas de mi situación y mis raíces Tiempo fugaz, así suele ser la vida Se va criticando lo que haces a escondidas Hablas mal de alguien, lo abrazas al otro día Te quejas del sistema y sobornas la policía A veces todo parece irracional Copiando a otros, creyendo ser original Siempre desigual, esperando resultados ¿Quieres algo serio con un tipo casado? Eterna dualidad, la del ser humano Todos somos parte de esa tarde o temprano Lo que digo, lo que hago no me hace perfecta Exigen disculpas, luego no las aceptan Eterna dualidad, la del ser humano Todos somos parte de esa tarde o temprano Lo que digo, lo que hago no me hace perfecta Exigen disculpas, luego no las aceptan Y al final, ¿qué hacemos nosotros? Amando unos animales y nos comemos a otros En las redes abundan festival de caretas No se confundan hashtag o etiquetas Sin criticar a quien muestra sus tetas Es gorda o sigue una dieta Usa un filtro o se cree poeta Ocúpate de ti y concreta tus metas Somos cosmos, estamos de paso Seamos evolución, no de la historia al retraso Con valor, amor, sin juzgar el fracaso Mañana serás tú quien necesite un abrazo Eterna dualidad, la del ser humano Todos somos parte de esa tarde o temprano Lo que digo, lo que hago no me hace perfecta Exigen disculpas, luego no las aceptan Eterna dualidad, la del ser humano Todos somos parte de esa tarde o temprano Lo que digo, lo que hago no me hace perfecta Exigen disculpas, luego no las aceptan Tienen tanta moral que la tienen doble Les sale natural, falsos que se creen nobles ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Cómo te entretiene lo que dicen las redes? Metele más leña al fuego que no es suficiente La desdicha de otro parece ser tu nutriente Justicia divina, sálvate de la serpiente Te dice el creyente después de mostrarte los dientes Quien te ama, también te miente No pasa nada, sea inteligente Eterna dualidad, la del ser humano Todos somos parte de esa tarde o temprano Lo que digo, lo que hago no me hace perfecta Exigen disculpas, luego no las aceptan Eterna dualidad, la del ser humano Todos somos parte de esa tarde o temprano Lo que digo, lo que hago no me hace perfecta Exigen disculpas, luego no las aceptan Yeah Rap Stories Hidro Monster Peak Yeah Tefa